Bueno chicos, vamos ahora con otro ejemplo. Partimos de un sistema de ecuaciones en el que la primera ecuación es la misma que teníamos en el caso anterior. Por tanto, la despejamos y la resolvemos con la tabla de valores de la misma manera, la representamos igual. Si pasaba por el punto 0,1 y el 1, menos 1, pues el 0,1 estaba aquí, el 1, menos 1 aquí, y los unimos con una recta. Hasta aquí esto lo hemos hecho antes, es exactamente igual. Bueno, la única diferencia está en la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Ahora tenemos una segunda ecuación que es diferente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Pues mira, para hacer la representación gráfica de la segunda ecuación, realizamos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente en el otro vídeo para la primera ecuación. Pues partimos de que 2x más y es igual a 3, que despejando saldría y igual a menos 2x más 3. Si hacemos la tabla de valores, le damos dos valores cualesquiera, sencillos a la x, como por ejemplo 0 y 1, entonces la y para x igual a 0 va a ser menos 2 por 0, que son 0, más 3, igual a 3. De aquí sacamos el punto 0,3. Y si x vale 1, entonces y es igual a menos 2 por 1, que son menos 2, más 3, que es igual a 1. Por tanto, de aquí sacamos el punto 1,1. ¿Cómo lo representamos? Bueno, pues el punto 0,3 sería 0 unidades para la x, derecha e izquierda, es decir, nos quedamos en el origen, y 3 unidades para la y, es decir, en positivo, es decir, hacia arriba. 1, 2 y 3. Este es el punto 0,3. El punto 1,1, pues estaría una unidad hacia la derecha para la x, porque es en positivo, y una unidad hacia arriba para la y, porque es en positivo. Pues una hacia la derecha y una hacia arriba, pasa por aquí. Los unimos con dos rectas, perdón, con una recta que pase por los dos puntos. Y si lo hemos representado muy bien, no exactamente como he hecho yo aquí, porque tal y como yo lo he representado, podría parecer que si siguiéramos un poquito para allá se acabarían tocando, ¿verdad? Bueno, eso es porque no lo he representado perfectamente. Bueno, en este caso, estamos hablando de dos rectas que al representarlas quedan paralelas. Por tanto, como quedan paralelas, estas dos rectas no se van a tocar nunca. Y si no se tocan nunca, no hay ningún punto en una de las ecuaciones que coincida con un punto de la segunda ecuación. Por tanto, en este caso, decimos que no existe solución. No existe solución, ¿vale? Y no existe solución porque no hay un par de valores x e y que sean a la vez solución de la primera y de la segunda ecuación. Probadlo si queréis, ¿vale? Coger un valor de la x, un valor de la y, sustituirlos en la primera ecuación y sustituirlos en la segunda. Puede ser que consigáis que sea solución de la primera, pero nunca será de la segunda. O puede ser que consigáis que sea solución de la segunda, pero nunca lo será de la primera. O no será solución de ninguna directamente. Pero solución de las dos a la vez no lo vais a encontrar en este caso. Y os doy un truco. Por ejemplo, cuando en un sistema de ecuaciones los coeficientes de la x y de la y sean los mismos, en este caso 2 y 2, y en este caso 1 y 1, pero el coeficiente independiente sea diferente, siempre, siempre, siempre vamos a estar hablando de ecuaciones que son de rectas que son paralelas y por tanto no hay solución, ¿de acuerdo? Puede ser que en lugar de ser iguales los coeficientes de la x y de la y sean proporcionales. Es decir, que el coeficiente de abajo sea el doble que el de arriba y el coeficiente de abajo sea otra vez el doble que el de arriba. Por ejemplo, si aquí tenemos 2x más y, aquí podríamos tener 4x más 2y, porque 4 es el doble de 2 y 2 es el doble de 1. Entonces, en ese caso, el 3 no debe ser el doble de 2, ¿vale? Es decir, si los coeficientes de las x y de las y son proporcionales, pero el coeficiente independiente no lo es, ¿de acuerdo? En esos casos estamos hablando de ecuaciones paralelas y, por tanto, perdón, de ecuaciones cuyas rectas son paralelas y, por tanto, no se tocan en ningún punto. Consecuentemente, no existe solución para las dos ecuaciones al mismo tiempo. Por tanto, el sistema de ecuaciones no tiene solución. El sistema de ecuaciones no tiene solución.